Al mirar tus lindos ojos y al mirar tu linda pierna Yo te digo que hay chabela, pero al ver que no me quieres y al saber que me desprecias Yo te digo que hay chabela, hay chabela, hay chabela Cuando paso por tu casa yo te llamo suavemente y te digo que hay chabela Yo te digo que hay chabela, hay chabela, hay chabela Con cariño para Juanita Quintorillo, Lidia y Milagros Cuando pasas caminando, con tus curvas enseñando, te dijeran hay chabela Después te veo conversando y con otros coqueteando, te dijeran hay chabela Y si al fin me hicieras caso y me dieras un abrazo, te dirían hay chabela Más mi amor es un fracaso, mejor me doy un balazo y te digo adiós chabela Ay chabela, ay chabela Ay chabela, chabelita, es la chica que yo quiero En mi vida y en mis noches, con cariño te recuerdo Ay chabela, ay chabela, 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 chabela Y en mis noches, con cariño te recuerdo Vamos por Cajamarca, Pampamarca, Chota y Cerencí Aladino Gaviria, Aurelio Rojas, Gonzalo Urquiaga, Murillo Curco, Domingo Pim, Aurea Montego Personajes que luchan por el folclor nacional Ahora Ahora La 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 ¡Gracias!